Bueno, yo quería que me quisiera ya demasiado, como si fuera mi abuela, ¿no? Señores, y a lo largo de los años hemos sido testigos de la turbulenta vida amorosa de Cristian Castro, quien hoy en día vive en Argentina. Se describe así, turbulenta. Creo que ha formado parte de este show desde el principio. Desde el principio, señores. Bueno, después de varios altibajos, el gallito feliz ha regresado nuevamente con su novia, Mariela Sánchez. Entonces, hablamos, señores, con la pareja sobre su relación y cómo van las cosas. Vamos a ver. Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez se sentaron juntos para contarnos acerca de esos fuertes mensajes que la chica publicó en redes la última vez que se pelearon. Los mensajes fueron tremendos, fueron devastadores. Eso, bueno, nunca lo había visto en ninguna chica que fuera mi novia. Y sí fue muy devastador lo que intentó hacer con los mensajes, sinceramente. Después de varios meses y de que incluso Cristian saliera con otras mujeres, la pareja se reconcilió. Estamos contentos. La verdad que teníamos ganas de seguir. ¿Vos le escribiste? Sí, claro. Le escribí y vine a buscarlo a Buenos Aires. Ella me vino a buscar a Buenos Aires y le dije, vení por mí. Sí. Vinimos, vine a buscarlo y el otro día estábamos en Córdoba. ¿Te la jugaste toda? Me la tenía que jugar. Todo hace... el amor todo lo puede, así que fue justamente por eso. La verdad, este, me siento comprometido con ella, desde que la conocí, me siento en un, como una hipnosis romántica con ella. Y la verdad que estoy, estoy muy orgulloso de esto, de que estamos luchando, de que ella la veo mejor, de que yo también me veo mejor y que queremos lo mismo. Una vez más, Cristian se ve más enamorado que nunca. A mí se me desbordan mucho, muchas cosas por ella, porque es muy atractiva, me atrae muchísimo, me siento muy enamorado y quiero que me quiera rápido, quiero que se enamore rápido de mí. Por eso es que vinieron los primeros problemas en nuestra relación y por eso nos separamos al principio, quizá, porque, bueno, yo quería que me quisiera ya demasiado como si fuera mi abuela, ¿no? ¿Escuchamos bien o Cristian acaba de decir mi abuela? Demasiado como si fuera mi abuela, ¿no? Mejor ni analizar y dejarlo hablar. Se siente algo muy familiar y algo que se está convirtiendo como realmente una brujería tremenda, porque... Uy. Todos sus gestos y, no sé, como que sus manos, son familiares. Nunca he sentido que quiero ir hasta el baño con ella, ¿no? Sin comparaciones ni nada, pero... Porque se escucha raro, pero es el mismo efecto que mi abuela, ¿no? O sea, que me inducía como al sueño de una manera así muy suave. Y con Mari me siento así y eso me gusta mucho. Cristian, ¿estuviste pensando ya en la posibilidad de casarte? Claro que sí, claro que sí. Me quiero casar con Mariela. Voy a intentar primero hacer un ambiente de estabilidad y eso es lo que queremos. Crear como un día a día para que se sienta también todo el día a día y hasta dónde llegamos los enojos. Querido Gordo, querida Flaca, hace mucho no los veo. Qué nostalgia de que hace mucho no nos vemos. Los quiero muchísimo. Saben cuánto, cuántas cosas pasamos juntos y que fuimos familia muchos años en Miami. Y acá les tengo a mi consentida que se despide. Les mando un beso enorme para el Gordo y la Flaca y espero verlos pronto. Raulito, Lili, gracias. ¡Tan bello! Felicidades. Me encanta verlo contento, Raul, y buscando estabilidad que es algo que él no ha tenido en tantos años. Y que todo hombre llega el momento en que ya, dice ya, me cansé y quiero una mujer a mi lado. Incluso ha dicho, yo quiero hasta que ella me acompañe al baño, ¿no? ¿No dijo como algo así? No sé si quiere que la lleve a él al baño. Claro, cuando él va al baño, hasta quiere que... No sé si quiere que le aguante el wipey también cuando se va a limpiar. Bueno, Raul, lo que está tratando de decir es que no me quiero separar de ella en ningún momento. Qué bien, qué bien. No es literalmente que vaya al baño con ella, pero los veo felices, los veo contentos. Obviamente, Cristian sabe que te queremos, aunque las últimas dos veces que él ha venido a Raul y yo no he estado, me ha tocado, por casualidad he estado de vacaciones. Estaba enamorado de ti en una ocasión. Te quería sacar en un Ferrari a dar una vuelta. Sí, pero como amigo, no es que estaba enamorado. Cristian y yo hemos sido muy buenos amigos. Sin embargo, ahí está feliz y contento. Me encanta. Le mandamos muchos saludos. ¿Y a qué esperamos, Mariela? Ha sido parte de este programa por 26 años y es una institución dentro de la música mexicana, Cristian Castro. Así es, qué bueno. Qué bueno que están de vuelta y que Mariela regresó, lo buscó a Argentina, se arriesgó y ahí están junticos. Muchos saludos, Cristian. Besos. ¡Suscríbete al canal!